A papá, a mamá, porque siempre yo olvido, porque siempre yo olvido, yo encuentro tú es afuera. La leche, esto es la leche, ni manden. Cumplame en Duska, que sigue, está empezando la fiesta está empezando, la gente está empezando, la gente está empezando, la gente está entrando. Dejeme, dejeme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!